Hola, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez comenzando con Noticias en 5 Minutos, el servicio informativo de Cutralcual Instante, edición central de miércoles 15 de junio del 2022. Ya mismos juntos comenzamos a informarnos para hablar del primero de los temas, porque anoche nuevamente un animal casi provoca una tragedia en la ruta y el informe es de nuestra compañera Andrea Vázquez. Muchísimas gracias. Cuatro personas resultaron con heridas de distinta consideración después de que el vehículo en el que circulaban impactara un caballo. Esto ocurrió en la Ruta Nacional 22 a la altura del kilómetro 1293, a unos 31 kilómetros del paraje conocido como Seferino, en Naucán del Medio. Las personas son tres mujeres y un hombre que fueron trasladados hasta el Hospital de Complejidad Media donde fueron revisadas. En el lugar interminó el personal policial y de la licencia en tránsito de Plaza Huíncula, además de los bomberos voluntarios. Y en otro de los temas, un hombre se encontró con víboras en una zona muy transitada por los amantes del turismo aventura y también por los amantes del deporte al aire libre, lo cuenta nuestra compañera Cecilia Soberón. Un vecino se sorprendió en Cerro Bandera al ver una cría de una serpiente. No tardó el video en viralizarse y se advirtió sobre los peligros de interactuar con este tipo de animales. Entonces, principalmente se pidió a cualquiera que se encuentra con uno de estos ejemplares que no intente ni matarla y que la deje así, en su hábitat natural. Y el consejito, una vez más, es que sigas cuidando tu corazón. Por eso el doctor Nicolás Gambazza es un médico cardiólogo que cuenta con lo último en tecnología para que te realices tus estudios. Seriedad y confianza, saca tu turno telefónicamente llamando al 2942-664-49 y por WhatsApp al 2942-369-226. Seguimos con más noticias porque los familiares del asesino de Lucianito Fuente no podrán estar cerca de la familia del niño y el informe es de Andrea Vázquez. Muchísimas gracias. El juez de garantías, Mario Tomasti, respondió que familiares de Diego Neneo San Martín acusado por el homicidio del niño Lucianito Fuente no se pueden acercar a menos de 300 metros ni mantener comunicación telefónica o por redes sociales con familiares del pequeño. La medida de restricción alcanza a dos hombres y una mujer que son familiares de Neneo. Y en sala de juego el Casino LAC te siguen esperando para que te diviertas con responsabilidad porque entre las máquinas tragamonedas vas a encontrar separadores acrílicos también dispensar de alcohol en gel, todo para que juegues pases un buen rato y te sigas cuidando en Carlos H. Rodríguez 140. Seguimos con más noticias porque en Plaza Wincul continúa el programa La Banda va a la Escuela y así lo comentaba la secretaria de Relaciones Institucionales y Ciudadanía de la Municipalidad, María Emilia Geobatista. El día de hoy le tocó a la Escuela 49 acá del Barrio Centenario y sí, el ritmo te lleva a aplaudir y a acompañar porque todos los chicos así lo hacen y muy contentos, diverten mucho y en este momento están esperando ahí ser seleccionados para poder dirigir la orquesta que es una de las atracciones que el maestro Pablo Sobrino ofrece como forma también de motivar a nuestros niños para que formen parte de nuestra banda. Y antes del pronóstico, recordá pasar por la tienda virtual de Anadel Calzados Anadel Deportes allí vas a encontrar lo último en calzado e indumentaria, todos los talles y modelos y además compras desde cualquier lugar, la web www.calzadosanadel.com.ar La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas nos anticipa cielo parcialmente nublado la temperatura máxima llegará a los 12 grados centígrados, mínima de 4 tendremos viento constante del oeste a 30 kilómetros por hora pero atención porque por la noche las ráfagas podrían alcanzar los 81 kilómetros por hora. Hasta aquí llegamos con esta edición central de Noticias en 5 minutos el resumen informativo de Cutralcual Instante Gracias como siempre por seguir acompañándonos Renovamos la cita con la información mañana por esta misma plataforma pero no se olviden, siguen las noticias minuto a minuto a través de cutralcualinstante.com y de todas nuestras redes sociales Que tengan un excelente descanso Chau, hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!